¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya, vaya! Pero mira quién ha venido. ¡Chispas! No parece que te sorprenda mucho vernos. Los rumores viajan rápido aquí dentro. Y he oído que tenéis algún problemilla con un monstruo. Estás muy bien informada para ser alguien que está entre rejas. ¡Es cosa tuya! ¡Caso cerrado! ¡Ya podemos irnos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os hace pensar que he tenido algo que ver? ¿De verdad esperas que creamos que el cerebro criminal que fue responsable de todos los misterios anteriores no tiene nada que ver con este...? ¿Era uno de mis diseños exclusivos? ¿Qué mecanismos ha usado el monstruo para atacaros? ¿La ropa que llevaba tenía bolsillos incorporados? ¿Y los detalles importan? Ahora que lo dices no nos hemos fijado mucho porque estaba... ¡Aterrizados! Tenía la cara en plan... ¡Aaah! Sí, y nosotros en plan... Normalmente soy mucho más observadora. ...que todo ha ocurrido de golpe. ¡Qué pena! Si hubiese estado aquí, seguro que habría reducido el círculo de sospechosos a dos o tres imitadores de mi obra. ¡Un momento! ¡Ya lo tengo! Podrías ayudarnos a resolver el caso. Iremos algo apretados en la furgoneta, pero no creo que haya problema. ¿Verdad? Tengo que reconocer que la idea no es mala. De hecho, Coco es una auténtica experta en mentes criminales. ¡Eh! ¡Alto, alto! ¡Parad! Si vamos a considerar esa opción, hay que hacerlo con mucho cuidado y meticulosamente. Lo que faltaba. ¿Y cuánto va a durar eso? Colaborar con el enemigo en un caso como este es casi como llamar a las puertas del desastre. Aunque... Aunque... Aunque no hay que olvidar que no investigamos un caso tan importante desde hace tiempo. Es muy probable que estemos desentrenados y recibir ayuda es algo... ¡Dilo de una vez, Fred! ¡Se me está haciendo muy largo! Que merecería la pena considerar con mucho cuidado y meticulosamente. Escuchad, si queréis que acceda a echaros una mano, el alcaide tendrá que acceder a tramitar mi liberación anticipada. ¿Por buen comportamiento? ¿Colaborar con Misterios S.A. se podría calificar de buen comportamiento? Pues yo no tengo nada claro que Coco sea de fiar. Oye, Fred. Nosotros necesitamos a Coco para identificar a ese monstruo. Y ella nos necesita para salir antes. Yo creo que podemos fiarnos. ¿Usted qué opina, alcaide Collins? Bueno, el plan es bastante arriesgado por razones obvias. Pero si a vosotros os parece bien, ¿quién soy yo para ponerme? Ahora bien, si sale de estas instalaciones, lo hará con un localizador. En cuanto sobrepase su radio de alcance, la declararé en busca y captura. Además, alguien del grupo tendrá que llevar la pareja del localizador para controlarla. Es la única... ¡Dios, Fred! ¿Qué pasa? Ya sabéis que a mí me encanta la tecnología. ¿Qué pasa?